El padre Pujané, que fue el que lo confesó en el lecho de muerte, y Pujané recuerda, y la hija sobre todo recuerda mucho, en las últimas palabras de Wenceslau, cuando a la hija le dice, hija, no le tengas rencor, no le tengas rencor, qué cosa hermosa, ¿no? Cuando uno entrega la vida, la entrega totalmente, sin llevarse cosas, se fue sin resentimiento, se fue reconciliado, se fue en paz. Qué importante que es eso, ¿no? Desde su corazón sale el último gesto de amor, invitar a su familia, a las tres hijas, a su señora, a la coca, e invitarlas para que realmente la vida de ellas no fuese marcada por el recuerdo trágico de ese dolor, sino fuese marcada por el amor, la capacidad de decir, de decir, bueno, es algo doloroso, pero no tengo rencor. Y fíjense, Wenceslau no nació santo, no era agua bendita. De hecho, cuando se encuentra con lo que va a ser su esposa, al inicio no quería casarse por iglesia, cuenta mucho la coca, ¿no? No quería casarse por iglesia, se resistía por otras cosas, pero hubo un momento de gracias, como era un hombre abierto a los demás, era sensible frente a los problemas de los otros, era capaz de compadecerse y de tener misericordia frente al pobre, y sentía que su vida era una vida desperdiciada, si no hacía algo por los demás. El momento de gracia fue en una misión popular predicada por los soblatos de María Inmaculada en el año 1968. En esa misión popular, él descubre algo grande, algo maravilloso, algo que conocía, pero lo conocía intelectualmente. no lo había descubierto con el corazón, descubre a Jesús, y luego descubre a la iglesia. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, él se dedica a un grupo de reflexión bíblica, el contacto con la palabra de Jesús lo lleva a sentirse cada vez más comprometido con la persona de Jesús. Y es así que en el año 1973, él con su familia decide ir a La Rioja. Van a La Rioja para poder servir más todavía en la causa del pobre. Tenía algo grande, un liderazgo natural. Había sido líder de los movimientos rurales católicos en Mendoza. Él había nacido en San Luis, pero se casó en Mendoza y hasta el 1673 vivió ahí, en Mendoza. Y desde ahí, él comienza, bajo la ayuda, la palabra, el ejemplo, el estímulo, de Monseñor Angelelli, comienza una vida donde él va dando esa respuesta definitiva a la pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo para ti? Esa respuesta la va dando entregando su cuerpo, como hizo Jesús, sirviendo a los demás y entregando su existencia, así Dios recibió su entrega final en lo que fue esa muerte dolorosa, esa mañana cuando lo acribillan a balazos frente a su casa, frente a la esposa y a las tres hijas. Gracias.